Hoy estoy confuso, muy confuso, las musas nos están al uso. Se fueron de vacaciones y me dejaron con mis canciones. Hoy no tengo razón alguna para cantarle a alguna musa, pues me dejaron sin la fortuna de ver muy claro si mente obtusa. Y es que a veces es mucho mejor acostarse cuando se levanta el sol, levantarse cuando llega la noche y cantarle a la luna con mucho derroche. Hoy estoy apesadumbrado, desde ayer ya no estás a mi lado. Y te lo juro, no puedo acostumbrarme a no encontrar tu cuerpo al levantarme. Hoy más que nunca tengo razones para poder salir airoso de cada suceso, para poder rebatir a otras opiniones, para sentirme libre y nunca quedar preso. Y es que a veces es mucho mejor acostarse cuando se levanta el sol, levantarse cuando llega la noche y cantarle a la luna con mucho derroche. Hoy estoy confuso, muy confuso, de verdad.